hola bienvenido a NAM numerología un lugar para conocerse y de qué manera y seguimos con estos nombres que me pasaron hace unas horas bueno vamos a tener cintia pero esta vez con th este querés saber que su estudio numerológico que son los códigos sagrados etc al final del vídeo ten dos minutos y medio pero bueno esto es llevar letras a números y que estos números tengan una simbolización un sentido diferente al que estamos acostumbrados de dónde viene esto es un invento esto es una cosa de algún loco como quien dice por ahí lo inventaron y le sacaron un libro para vender y hacer best seller este ojalá fuese tan fácil y tan simple todo no 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 esto es información esta información viene desde desde la antigüedad en nuestra cultura actual donde lo antiguo es menospreciado o no tenido en cuenta ojo no estoy hablando de que en todos lugares del mundo pasa esto pero digo en general no lo antiguo lo que está tenido por las manchas de la historia pareciera que no tiene valor y no es así el conocimiento no tiene tiempo tampoco tiene momentos ni épocas el conocimiento siempre está es cuestión de buscarlo aquel que lo quiere buscar buscar información y de esta forma seguir desarrollando y seguir encontrando más respuestas este conocimiento antiguo que lo que buscaba es las las respuestas de siempre para que es la vida para que es la muerte que es el dolor porque el sufrimiento que es el amor que es el odio para que estamos acá esto buscado responder siempre en los conocimientos hoy mal llamado conocimientos ocultos o conocimientos místicos y bueno parte de esto a ver numerología tiene mucha mucha connotación muy emparentada con astrología con el tarot también o sea con todas las ciencias que lo que buscan es leer el mapa de la vida leer el mapa en este caso de tu vida tu nombre y tu fecha de nacimiento no es una casualidad no lo es aunque parezca muy loco lo que te estoy contando aunque parezca muy raro pero no lo es no es no es una casualidad ni es un capricho elegimos el momento de venir y elegimos el nombre que vamos a tener a pesar de que parezca en este plano existencia una casualidad o la elección de alguien así de forma espontánea pero no hay un sentido todo bueno esto es el significado de nombres te lo muestro para que vos vayas percibiendo vayas viendo cómo funciona esta técnica y que encuentres o no te fijes por vos misma en este caso cintia bueno qué coincidencias hay con lo que te estoy contando si te sirve lo que te voy a decir porque yo te puedo decir si sos así sos asa pero está el mensaje esta técnica lo que te genera es un mensaje bueno fíjate si ese mensaje dado por este interlocutor bueno te sirve te ayuda te da una mano así bueno cualquier cosa después comentan abajo vamos a ir a las vocales en cintia la y griega funciona como una consonante así que vamos a tener solamente la y latina y la a como vocales que va a significar un 9 y un 1 9 en la y una en este un 1 en la perdón así que 9 más 1 te da 10 el 0 acá no lo usamos y nos queda en 1 esto que le vamos a llamar que esencia vamos a las consonantes las consonantes vamos a tener un enlace un 3 en la griega un 7 en la n un 5 en la t un 2 en la h 18 sumas todo esto te da 25 7 más 3 10 más 5 15 más 2 17 más 8 25 este 25 se reduce 2 a 5 7 así que tenemos este esencia 1 imagen 7 que es lo como es como llamamos a la suma de consonantes la imagen y si sumamos ambos 1 más 7 te da 8 bueno que es la esencia como dicen los viejos maestros venimos a esta vida por dos razones por el karma o sea para cumplir con ciertas acciones elaboradas en el pasado o no terminadas en el pasado y donde aparte del karma encontramos los deseos humanos los deseos los deseos humanos que todos tenemos así que en las vocales vamos a encontrar este deseo de vida el deseo de vida de cintia es un 1 pero no solamente los deseos los talentos las capacidades este características de la personalidad vamos al 1 el 1 es fuerza es iniciativa es ir para adelante es la trompa en la trompa marina es esa especie de tornado pero de agua que a eso se dice trompa marina tromba perdón trompa marina o la fuerza de un toro para empujar no bueno eso es el 1 el 1 es iniciativa es ir para adelante es creatividad es no darse nunca por vencido es esa actitud es esa energía que tiene cintia para realizar todo tipo de acciones y proyectos y sueños es la necesidad de ser independiente a los unos les gusta ser independiente no les gusta tener jefe no les gusta que nadie los mande que nadie los aconseje o sea una cosa es que cintia vaya a buscar un consejo eso es una cosa y otra cosa es que venga un montón de amigas o gente conocida y le diga che que te parece esto que te parece lo otro y ahí cintia lo va a mirar con medio ojo no con uno con medio ojo y éste lo va a mandar a freír papás porque no les gusta no les gusta que es uno ser aconsejados ni que se metan en su vida les gusta ser muy independiente y tomar sus decisiones y son muy valientes cuando están en positivo obviamente porque los números hablan desde el aspecto positivo y negativo les gusta cuando están en positivo tomar sus decisiones valientemente a veces sin mirar consecuencias así que bueno son muy emprendedores y es la creatividad lo que digamos es lo que favorece al uno cuando el uno se pone en creativo te puedo asegurar pero puedo afirmar este con toda seguridad que cuando pone la creatividad es genial es muy lindo aparte se siente bien ser creativo porque siempre el tema la creatividad libera mucha de nuestra energía espiritual y energía en este plan bueno vamos a aspecto negativo los números también habla del aspecto negativo los números que son las cosas a arreglar lo que diríamos defectos o problemas o conflictos en el uno bueno vamos a tomar tres palabritas la sensación de depresión el temor a los cambios y cierto autoritarismo esto tiene que ver con la inseguridad que siente el uno porque el uno tiene mucha ansiedad de conseguir lo que desea conseguir es muy ansioso a veces quiere las cosas en este momento entonces cuando no las consigue de la manera que quiere y como quiere pasa lo siguiente pasa que se deprime se desinfla esta energía que tiene y esta energía en vez de dejarla salir hacia afuera buscar nuevos horizontes buscarle una respuesta toma el efecto inverso en vez de esta energía dejarla salir nos metemos para adentro nos desinflamos y empezamos a tener pensamientos como de bueno la vida es una porquería para qué me pasa esto no lo hubiera intentado o si yo hubiese hecho tal cosa no me hubiese sucedido y ahí empieza toda una serie de pensamientos negativos que llevan a la depresión que la depresión es estar enojado con uno mismo psicológicamente hablando no obviamente que hay que salir de esto como bueno cambiando la forma de pensar intentando nuevamente confiando en lo mismo y acá vamos al otro tema al tema de los miedos es el tema del control por eso los cambios los miedos a los cambios el 1 a veces quiere tener todo demasiado controlado quiere que las cosas sean como es como ella quiere entonces esto porque porque en realidad hay miedo miedo a que las cosas no resulten y lo que yo le digo la farsa de control ojo esto no es solamente por tener un uno acá no esto de la farsa de control es algo humano y está en todo el mundo lo vivimos en el tipo de sociedad que vivimos que sea ésta sea la sociedad de hace mil años atrás o hace 500 años atrás siempre existe una farsa de control una necesidad de querer controlar desde la controlar la naturaleza controlar la vida controlar la forma de pensar de los demás el control en muchísimos aspectos a esto les llamo yo farsa de control porque porque en el fondo en el fondo en el fondo en el fondo de todo no podemos controlar nada solamente controlarnos a nosotros mismos ese es el mayor poder que tiene ser humano aprender a controlarse cuando uno no cuando uno siente que se controla esta genera miedos y temores y de ahí vienen los miedos a los cambios entonces el uno no le gusta más que todo cuando a veces tiene ideas fijas o de ideas excesivas sobre que sí o sí quiere tal cosa o sea o sí o sí necesita tal cosa quizás no la necesita tanto pero bueno se ponen obsesivos se pone en controlador de la situación esto genera la otra palabrita el autoritarismo el autoritarismo no es más que un enorme temor a esto que te conté antes a la falta de control la inseguridad el ser humano antropológicamente tiene miedo a un montón de cosas no porque porque bueno es un problema espiritual el problema espiritual del ser humano es el tener temor todo el tiempo tenemos por un lado el don de lograr un montón de cosas desde lo intelectual y desde lo emocional y desde lo espiritual pero al mismo tiempo tenemos un temor terrible a perderlo todo y por eso digo es antropológico el miedo la necesidad de controlar entonces esto te lleva cintia a veces a tener actitudes autoritarias que después si te las pones a repensar un poco te pones a analizar un poquito con analizar un poco sería suficiente te terminas dando cuenta que bueno no era necesario no es necesario tener este control ni nada de eso pero esto es un aprendizaje esto también tiene que ver con tus relaciones con los demás aprender a escuchar más a los demás juzgar menos juzgar menos y no exigirle tanto a la vida o no exigirte tanto a vos sobre los objetivos o que sí o sí sino que a veces aflojar un poco la rienda ya cuando llegamos al estilo misión te explico más la imagen bueno la imagen es una vibración inconsciente que todos emanamos en este caso así internet o con 7 y te van a ver como alguien reflexivo como alguien taciturno esa es la palabra o sea como alguien que no expresa mucho que parece más bien alguien callado alguien como alguien este que no se expresa demasiado porque el 7 es más bien reservado la sensación de seriedad y de reserva nada que ver porque el 1 si hay algo que tienen los 1 es que se hacen notar ojo la imagen es una sensación que los demás tienen de 1 cuando recién te conocen o te conocen muy poco destino misión 8 bueno destino misión camino de vida me gusta mucho mensaje de la vida porque en el fondo es eso mensaje de la vida el mensaje que venimos a aprender por el cual reencarnamos es uno de los mensajes en numerología hay dos o tres números que van a hablar claramente de cómo hacer y cómo lograr tus objetivos cómo cómo lograr los aprendizajes necesarios en esta vida en este caso este 8 te dice es muy importante que equilibres equilibres lo que sos y lo que haces porque el 8 es el número del mundo si es el número del mundo y el dinero pero también es del mundo del equilibrio espiritual y material entonces puedo yo buscar mi lugar en el mundo mi independencia mis proyectos mis sueños sí por supuesto que sí por supuesto que sí ahora no va a ser lo mismo si primero no me busco si primero no me pongo de acuerdo con vos y acá volvemos al punto que estaba hablando cuando hablaba del uno negativo cintia tengo que aprender a no querer controlar nada tengo que aprender a poner mi creatividad poner la fuerza la decisión e ir por lo que realmente quiero desde el desde lo más profundo de mi alma eso te dice el 8 ponete de acuerdo con vos deja los temores afuera por eso el equilibrio cuando uno busca equilibrio sí o sí es necesario que los miedos se vayan son innecesarios los miedos están para ser vencidos y vos me dirás bueno es difícil sí obvio a ver si la vida fuese fácil si todo fuera fácil en la vida no tendría sentido justamente las dificultades se nos ponen adelante para que aprendamos a vencerlas simple y vos mirás sí sí es fácil decirlo sí obvio que es fácil decirlo hay que intentarlo no hay que quedarse con las ganas hay que intentar y probar y esto lleva a veces un tiempo de ponerse de acuerdo con uno mismo entre la ansiedad entre el apuro y qué sé yo nos olvidamos de preguntarnos qué queremos realmente y a dónde queremos ir y esto es lo principal lo principal de toda cuestión siempre es quiénes somos y a dónde queremos ir cómo entender el pasado cómo construir un nuevo futuro pero para eso tengo que saber quién soy tengo que saber qué es lo que realmente deseo desde adentro desde adentro una vez que te respondas eso bueno entonces sí ahí sí ahí podés conquistar el mundo ahí podés tener tu propio lugar ahí vas a ser independiente ahí te vas a sentir pleno y feliz pero primero tenés que responderte eso qué querés y cómo lo querés lograr y ponerte de acuerdo con vos y dejar de pelearte con el mundo y buscar culpables o buscar que el mundo sí o sí se acomode o que las situaciones se acomoden a lo que uno quiere ojo esto es normal del ser humano pero en tu caso vos tenés que trabajarlo a esto trabajarlo con paciencia con tranquilidad no apurarse para que la planta crezca es necesario regarla todos los días y tener paciencia no queda otra una palabra que sé que te cuesta la paciencia y la búsqueda de esta paz interior te cuesta pero si no nos ponemos a trabajar sobre nosotros mismos nadie lo va a hacer y nadie tiene la obligación más que nosotros mismos de hacerlo así que bueno Cintia fijate todo lo que te estoy contando y bueno ojalá te sirva y si te ayuda mejor y si no seguí buscando como digo siempre bueno acá terminamos con un nombre más en la numerología en este caso este nombre de Cintia con Iria y con TH que me casaron si te gustó el video por favor dale un like compartilo suscríbete si no estás suscrito gracias a todos los que se están agregando al canal y compartiéndolo bueno en dos minutitos y medio te explico que es un estudio numerológico completo que son los códigos sagrados y los servicios que ofrezco un estudio completo es esto mismo que acabo de hacer pero con todos tus nombres y con tus apellidos más la fecha de nacimiento donde hay mucha información sobre tu pasado tu presente tu futuro el significado del día de nacimiento los karmas todos los talentos que están en tu nombre y los aprendizajes que esos implican y cómo lograrlo porque eso es lo fundamental el cómo intento cómo abro para poder generarme un futuro diferente obviamente que vamos a ver se puede ver el futuro los vientos futuros pero todo depende también de tus decisiones de cómo enfrentar esos vientos que vienen también te ofrezco el estudio express que es responderte tres preguntas y la consulta voluntaria que es responderte una la diferencia entre ellas está en el costo acá tenés un cartelito con los precios 35 dólares la consulta completa 10 dólares la consulta express y la consulta voluntaria bueno eso no tiene costo eso es una donación de lo que vos quieras o puedas los códigos sagrados son números números que van a ayudarte a través de un trabajo de meditación y de visualización a armonizar tus chakras y a conectarte con la energía universal la energía que está acá acá al lado tuyo lo que pasa es que no la vemos armonizarte con esa energía para encontrar soluciones a todo tipo de problemas a cada problema te corresponde un número ¿cómo te conectas conmigo? simple a través de facebook e internet me encontrás como nanumerología te dejo un número personal y el correo nanumerología arroba gmail.com todo esto está en descripción más abajo si querés hacer tu estudio estás en argentina te comunicas y simplemente se abona a través de transferencia bancaria sistema wala o sistema mercado pago si estás en el exterior te aconsejo paypal que es eficiente es rápido es confiable así que bueno no tenés una cuenta paypal no importa yo te mando un link de pago estamos en el mes seguimos en el mes porque esto empezó en marzo del 2020 estamos en mayo y seguimos con los nombres así que bueno no encontraste un nombre así que bueno así que bueno así como estos chicos que por whatsapp me mandaron 8 nombres para hacer y recibamos por el tercero cuarto por ahí así que bueno no encontraste un nombre me escribís y en un próximo video lo hago nos vemos en la próxima chau